Música Yo me canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes que la aporten mis amores. Música México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí. Música Música México lindo y querido, si muero lejos de ti. Música 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 We're lejos de ti.